¿Sabes que no hay ningún trabajo así a nuestro nivel, carnal? Mira, con esas chambas, o sea, ni ganas dan de trabajar, la verdad. Víctor, este está bueno. Mira. Ah, no, pero se necesita la preparatoria. ¿Ah, que no estudiaste la prepa? Lo que pasa es que en el conalé de mi colonia la única carrera técnica que había era químico-farmacodependiente. Y ya, por eso ya mejor no estudié. No, no, Marcio. Es que vergüenza, buena onda que seas mi amigo y que no tengas así la prepa, de verdad. ¡Ay, sí! Míralo, como si tú tuvieras muchos estudios. Yo, claro, que tengo otros estudios. Mira, tengo el de sangre. Tengo el de orina. Bueno, hasta el de la diabetes me hice. Por cierto, salí bien alto en mi azúcar. Yo creo que si me salen hemorroides, me van a salir garapiñatas. ¡No, ya! ¡Ira, ira, 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 ira! ¡Órales! ¿Y ese bizcochito? Se me hace que no es de por aquí porque nunca lo había visto. Vamos a atacar. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola, bizcochito. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿O qué por qué tan sola? ¿Necesitas ayuda? ¿Me podéis ayudar? Estoy buscando el zócalo. ¡Ah, el zócalo! ¿Está buscando el zócalo? Ya haces ser así como extranjera. ¿Por qué no lo habéis visto? ¡No, es de la colonia obrera! ¿Cómo de la obrera? Sí, Hugo Sánchez nació en la obrera y habla idéntico. Si no eres de la obrera. ¿De dónde eres, bizcochito? No, soy española. ¡Ah, española! ¿Así de España? ¡Ah, sí! ¡Órales, ira! No, pues, este, sí, claro que sí te ayudamos, claro que sí. Ah, ¿y me podéis llamar Sole? Yo soy Albertano y él es el Vítor y nos puedes decir Albertano y el Vítor. Ah, pues, estoy en sus manos. No, no, me digas eso, bizcochito, porque a mí, ya sabes de que yo te tomo la palabra. Oye... No, digo que si no estás cansada de cargar esto, ¿cómo vas a andar cargando, bizcochón? No, pues, sí, un poco. ¡Qué caballeroso eres! Ah, pues, es que ¿cómo crees que voy a dejar que cargues? ¡Órale, Albertano, cargale! ¿Qué? ¡Órale! ¿Y ahora yo por qué o qué? ¿Por qué no dices que hay que ser caballerosos? ¡Órale! Bueno, eso sí, pero tú tampoco seas tan confianzuda. No dejes que agarren tus cosas cualquier malviviente. ¡Órale, cálmate! Pues, bueno, ¿me podéis decir por dónde? Ah, pues, claro que sí. Bueno, pero tú vennos guiando, porque tienes voz así como de GPS, así. Dinos, en la próxima calle gira a la derecha. Recalculando ruta, después de tres baches y un tope, clávate a la izquierda. ¡Órale, discreta, vámonos! ¿Es también precioso el español? ¿Qué pasa, María Carmen? ¿Qué pasa, María Carmen? ¿Ni fue tanto? ¿Qué? ¿Cómo tú no vienes cargando nada? Pero yo vengo como el Pipi en la albóndiga de granaditas. Oye, ¿pero esto es el zócalo? No, no, bizcochito. Este, aquí vamos a preguntar cómo le hacemos para llegar al zócalo. ¿Eh? Pásale. Bienvenido a tu casa. Sí, ¿eh? Al tiro, ¿eh? Cada quien se escanica. ¡Oh! Ya llegamos, familia. ¿Qué? ¿Y esa maleta? ¿Maleta? Ay, el señor escuchó mis plegarias. Por fin se largan. ¿Qué pasó, doña Cucarachita? Ni porque le traemos una sorpresa. ¿A poco me van a pagar? Porque eso sí sería una sorpresa. No, 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 doña Cucar. Mire, la sorpresa es esta. Mire, nada más. ¿Esta es la sorpresa? ¿A poco no está bien preciosísima? Buenas tardes, señora. Es un verdadero placer. ¿Eh? ¿Cómo le quedó su ojo? Ella es española y española de España, ¿eh? No se vaya usted a pensar que es de las... No, no, no. Ella es de las de... Y órale, vámonos. No como su comadre, que se siente española nomás porque vende jamón serrano. ¿Y yo para qué quiero sin ofender a la gachupina esta, eh? Ay, qué pachama. Más respeto para el pasaje, doña Cucar. ¿Qué no viene de turista? ¿Qué? ¿Y para qué la trajeron aquí? Ni que a esta casa fuéramos. Esa ni a prehispánica que tienen estos bombos, cualquiera se confunde. Uy, pues usted alemana, alemana, no se ve tampoco, ¿eh? No, y como usted lleva viviendo aquí en esta casa desde que estaba ahora sí chiquita, no, Marcia, pues ya la casa califica como ahora sí que museo de antropología. Bueno, perdón que los interrumpa, pero es que ellos me han dicho que me van a llevar al Zócalo. ¿Qué? ¿Y entonces qué hacen aquí? No, pues venimos a preguntarle a doña Cucar. Ay, ¿a poco no saben llegar al Zócalo? No, 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 sí sabemos. Queríamos preguntarle a usted que si nos pueden prestar, pues ahora sí que unos fierros para poderle llevar en taxi al Zócalo. Sí, doña Cucar, ni modo de llevarnos acá, ahora sí que la española al metro, ¿no? No, imagínese que le faltan su respeto de ella. No, viene de visita, pobrecita, la metemos al metro, carnal, en un descuido le arriman el mueble y ¿para qué quieres? No. No les voy a prestar ni un centavo. Tengo meses de no ir al pedicurista porque no me alcanza, porque ustedes no me pagan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doña Cucar? No, del diario le traemos una extranjera y el día que lo hacemos se pone usted a hablar de que le hace falta que le corten los espolones de las patas. No, no, doña Cucar. Bueno, ¿me vais a llevar al Zócalo algún punto de interés? Era, bisquechito, aquí la única que tiene muchos puntos de interés, ahora sí que viene siendo tú. Mira, en un lago esconditón. Ay, cállate, no marches, yo te voy a enseñar toda la historia. Ay, pobrecita gachupina, aprendería más con un maestro de Oaxaca que con estos bombos. Ay, chavales. Ah, ahora sí, llegamos al Zócalo. ¿Qué te parece? Guau, pero esto sí es otra cosa, ¿eh? Está bien bonito. Y eso que no lo has visto en Navidad, así cuando lo arreglan que prenden hartos foquitos, ¿cómo se ve? Otra está triste, otra no se ve bien. ¿Cómo fundaron la ciudad? ¿Cómo fundaron la ciudad? Ay, pues eso cualquiera lo sabe, no manches. O sea, la ciudad la fundaron, ¿hace cuenta que...? ¿Cómo fundaron la ciudad, Albertano? Este... Bueno, lo que pasa es que las chicas de por cien andaban sin casa, andaban de pata de perro para todos lados y no tenían... Estábamos buscando dónde asentarse, pero no asentarse de cansado, sino asentarse de... Sí, de... O sea, ¿dónde poner la ciudad? Ajá, sí. Entonces ya que agarran y que dicen, no, vosotros, ¿dónde está la señal? Y ya, ¿dónde está la señal? Y la señal era una culebra que se la estaba desayunando a un águila, en uno cual... ¡Ira! ¡Ira! ¡No! ¡No, te digo que iré! ¡Hasta llego el tiempo, güey! ¡No, te digo que así dijeron! ¡Ira, mira! ¡Aquí estaba comiendo el águila! ¡Ay, yo no vi nada! Decían algunos y otros, ¡no, sí se la estaba comiendo! Y ya como la mayoría sí vio, entonces ya, ahí fue donde dijeron, no, pues ya, aquí, aquí, aquí. La verdad... Pero, ¿cuándo la fundaron? ¿Cuándo la fundaron? Pues, ¿desde cuenta que, o sea, tampoco dejaron pasar mucho tiempo de cuando llegaron, o sea, porque, pues tampoco tenían hartas cosas que hacer, ¿no? Pero dijeron, vamos a fundarla. ¿Exactamente cuándo la fundaron, Albertano? Creo fue un miércoles. Miércoles. Bueno, que a lo mejor se oye normal, dices, ¡ay, el miércoles! ¿Por qué? Porque todo tiene una razón, o sea, porque en el calendario azteca quiere decir miércoles, que qué significa el ombligo de la semana, ¿sí? ¡Ah, no, macho! ¿Sabes que sí hablan, abuel? ¿No sabías? ¿Qué pasa? Papá se manejó varios así idiomas. Mira, también sé decir, en náhuatl, ¿cómo se dice ballet parking? ¿Cómo? Quit la coche. ¡Ah! ¡Ay, sí, ya te está cotorriendo! ¡A cotorrer! ¡Ah, échale! No sabéis nada, así que yo mejor me voy. No, no, espérate, bizcochito, sí sabemos. Lo que pasa es que no te podemos dar toda la información de golpe porque no la vas a absorber. Es poco a poco. Mira, vamos a echarnos un cafecito, un juguito y le seguimos. ¿Qué te parece? ¿Sí? Vale. Vale, va. ¿Qué le ves, güey? Ya te vi, ¿eh? No manches. Espero que te haya gustado el lugar al que te trajimos. Sí, porque, mira, o sea, si nos debas de invitar y vas a pagar la cuenta, o sea, es como de mal gusto que te llevemos allá a los tacos de afuera del metro. Pues algo de nuestro nivel y nuestro cajillo. Ah, ¿cómo crees? Quedas mal tú y nos haces quedar mal a nosotros como guías de turistas. Exacto. Bueno. Bueno, chicos, yo me voy. No, espérate, bizcochito, tranquila, pero ¿por qué la prisa? Miriam, no. Tú tranquila, yo nerviosa. Mira, podemos llevarte a más puntos de la ciudad. ¿Qué más quieres hacer, bizcochito? ¿Podéis llevarme a un hotel? De haber sabido, no estás perdiendo el tiempo que has derrochando cultura, carnal. A ver, espérate, 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 encino. ¿Tú quieres que vayamos los tres a un hotel? No, no, pero yo pido mal, ¿no? Ya ves, ¿qué te dije? Por eso mi jefa no quería que yo me fuera a los United porque las europeas son bien locas. A ver, carnal, las gregas no son europeas, no manches. Diversiones locas, ¿no? Lo que yo quiero es hospedarte. Ah, nomás tú sola. O sea, solita, sin, ahora sí que... Sí, pero no te podemos llevar a que gastes tu dinero a un hotel, ¿cómo crees? ¿Me van a conseguir alojamiento gratis? A ver, a mí tampoco abuses, a esta le dan raya aquí de manejar. No, te vamos a llevar a que gastes tu dinero a un lugar de más caché, de lujo, más personalizado, al Doña Cucas Palace. Mira, ahí tienes cama, agua caliente, tevia colón, pagar la renta, ¿no? Vale. Sí, vale. Era, ahorita de camino te vamos a seguir enseñando la ciudad. Te vamos a llevar al árbol de la noche triste donde estuvo llore y llore el Cristóbal Colón. No, 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 no seas majo, Alberta, no. ¿Cómo que Cristóbal Colón? Sí, Cristóbal Colón no lloró ni cuando le quemaron las patas. Gracias, sí. Eh, bueno, vámonos, tira. No, Marcias, una última foto allá, allá, pero enfócala más, chichito. Eso. Ya llegamos. Ay, qué bueno que ya están calentando la cena porque la verdad es que ya tengo harta hambre. Padrino, llegamos justo a tiempo. Para mí nomás un ojo de pancha y un café. Mi café es sin azúcar porque ando medio a dieta. ¿Y ya traen dinero para pagarme? Ya estoy harta de tener dos arrimados. Mire, doña Cuca, por favor, tome asiento y le voy a informar una cosa bien importantísima. ¿Qué? Ahora sí que ya no vamos a hacer dos arrimados. ¿A poco que ya le van a pagar a doña Cuquita? No, ya vamos a hacer tres arrimados. Biscochito, la Sole se va a hospedar con nosotros. Es nuestra primera clienta de El Vítor y Alberta Notours, nuestro negocio. No, están locos, no hay manera. No, pero que yo estoy dispuesta a pagar por mi... Qué guapa, entonces si hay manera. Ah, verdad. A adolescentes de mi reino. Dale un cafecito. Sí, ya le vendimos a Sole el paquete All Inclusive del Doña Cuca Palas, que le incluye hospedaje, alimentos y recorridos. ¿Cómo ven? Y nuestra comisión, Doña Cuca, es, este, pues ahora sí que, pues nos perdone un mes de renta. Ay, si me deben tres meses. ¿Qué? Y el paquete, pues no le incluyeron dos menores de edad gratis en su habitación. Ay, no, no. De hecho, ella no tiene niños. Ahora que si quieres uno, yo me rifo, yo te lo hago. Digo, imagínate que salir así con tus ojos y mi pelo. No, no, no. Dios, guárdela ahora. Mejor que salga con sus ojos aunque nazca pelón. Ah, cálmate. No, pero... ¿Y qué va a decir tu novia? ¿Mi novia? La Rosita. Ah, no, no, qué pachana. La Rosita, ahora sí que nunca ha querido aflojarme, ¿verdad, Rosita? No, somos amigos, simplemente amigos y nada más. Ah, entonces es tu novia. ¿Quién, Rosita? No, 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 ¿cómo que no? No, Rosita. Rosita es, como dijera explicarte, Rosita es la mucama de aquí. ¡Animal! Bueno, la camarista, para que no se haga gacho. Lo que pasa es que siempre ha estado enamorado de mí. Siempre he ejercido una extraña fascinación en ella, pero lo nuestro es imposible. Somos de distintas sociedades. ¿Se puede saber qué desfiguro es este? ¿Qué pasó, doña Cookies? ¿Por qué se ensaña con el Víctor? Está bien que su carita no se haya terminado de cocinar, pero tampoco hay que ser... Pásese. Ni piensen que van a dormir los dos sin ofender con la gachupina esta, ¿eh? Híjole, doña Cookies, en buena onda, ¿cómo cree? O sea, ¿cómo pasa creer que nosotros en algún momento se nos ocurrió pernoctar aquí con el bizcochito Sole? No, para nada. Pensamos echarnos un chin champú para hoy en la noche y ya después nos vamos rolando. oiga, yo traía bata. ¿Viste qué? ¿Qué pasaba de pistola? Llore. Buenos días, guapa. ¿Qué tal, Rosita? ¿Y qué? ¿Qué tal durmieron? Mira, te digo algo, la neta, yo pensé que iba a pasar mal la noche porque yo siempre te he perdecido de mi coxis, pero no has dicho que yo te dormí como si hubiéramos visto el canal del Congreso, Ñero. Ya, ya. ¿Sabes de que los dos ahora sí que cupimos en el sillón? Ay, ¿cómo cupieron? ¡Dia Cucharita! ¿Qué? No, o sea, de que ahí nos acomodamos como pudimos. Dia Cucharita. Oh, ya. Oye, vi en internet el recorrido que hace el turibús y está maravilloso. El turibús. Ese mismo. ¿Me podéis dar el recorrido? Mis cochitos, si te dejáis, yo con todo gusto, ¿eh? Ahora sí que para el recorrido yo me pinto solo. No, pero digo un recorrido turístico. Ah, sí, 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 te lo trabajamos todo lo que viene siendo recorridos, en turibuses. ¿Verdad, Víctor? Que sí te trabajamos el recorrido. Sí, 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 sí. Nomás danos un par de horitas en lo que nos organizamos y ahorita, ahorita, órale, vamos, Víctor. Sí, sí, sí. Sí. Mis cochitos, si te animáis, ya sabes dónde me encontráis. ¿Qué tal, eh? Mira nomás, mira nomás. ¿Cómo les quedó su ojo, eh? ¿Cómo ve, doña Cuca? ¿Qué es este mugrero, eh? No que me iban a llevar al turibú. Les presento la turitroja. ¿Y eso qué es? Ah, pues es una idea bien chida que se nos ocurrió al albertano y a mí anoche que estábamos acostados. Sí, y a cucharita. Ah, pues hay gasito como hay gasito. El caso es que es una idea bien padrísima, ¿a poco no? Sí, es lo que podría llamarse un homoconcepto de transportamiento turístico. Ja, ja. O sea que no me pagan, pero sí tienen dinero para hacer estas mafufadas, ¿verdad? Doña Cuca, ¿qué es? ¿Qué pasó? No, pues ahora sí que las rejas no le dejan ver Chapultepec. No se fijen eso. Piénsenlo mucho qué vamos a hacer con esto. ¿Y a poco hicieron todo este numerito nomás para pasear a Sinofender, la gachupina esta? Ah, no, mis coñetitos, mira, con la turitroja vamos a pasear a hartos turistas, los vamos a ir a recoger a sus hoteles y así. Ja, ja, ja. Pero si los únicos hoteles que conocen ustedes son los de jabón chiquito donde cambian las sábanas cada tres horas. Ay, canijo, ¿y usted cómo sabe tanto, eh? Ay, Albertano, ¿cómo que cómo sabe? ¿Sabes cómo la ves a Doña Cuca le han surtido su despensa algún día? Igual ya ni se acuerda, pero se la han surtido. Ah, con torre, Doña Cuca. ¿Qué pasó? Vamos a ir a puro hotel de lujo, de caché, de, ¿cuál de cinco? De diez estrellas, brineros. Es más, Rosita, hasta a ti te vamos a invitar para que nos atiendas al pasaje. ¿Cómo ves? Qué poco. Claro. Pues yo siempre he querido ser hermosa. Pues aquí serías más bien chachamosa. ¡Déjate! No, lo digo porque estás bien hermosa. Me resulta. Bueno, pues ahora sí, súbale, hay lugares, bizcochito Soledad, por favor, pásale a lo barrido princesa. Gracias. Para que veas, ¿eh? Ay, necesito. Pasad, aquí, al VIP, reservado para ti. Bueno. Tú ahí donde quieras, Rosita. Árales. Ay, le quedó bien fresco, ¿eh? Sí, nada más que no nos llueva, carnal. Árales. Ahí está, carnal, llegamos. Llegamos, ¿eh? Ahora sí que, hello, hello, buenas, buenas. Hola, bizcoceichón. Mira, mira, ¿no le quieres pasar aquí al Tours? Es el más mejor que hay en toda la ciudad. Pásale, pásale bizcochito. Yo quería enseñarte las cosas más hermosas de mi ciudad, pero seguramente ya te viste en un espejo, ya cualquier cosa se te va a hacer chiquita. Por favor, ingresa. Señoras y señores, ladies and gentlemen, ahora sí que, pues, vengan mejor paseo que hayan tenido en toda su existencia, ¿eh? Este, ¿ustedes qué? ¿Son japoneses o tienen sueño? Ah, creo que sí son japoneses porque no me entendieron. Bueno, pasen, pasen. Se les va a dar la indicación de que deben de ingresar a la nave demostrando su educación. Está prohibido pegar chicles y apartar los lugares con suéteres. Por favor, espérate, 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 espérate tantito, carnal, espérate tantito, carnal. Alberto, ¿qué haces? No, sí, carnal, no vaya a ser la de malas. Ándale, Naldón. ¿Qué pases? Se ve buena onda, ¿no? ¿Verdad? Oye, hey, ¿no? ¿Quieren subir? Yo creo que no nos entendieron. No nos entienden, carnal, ¿de qué país serán? No te preocupes, yo sé hablar en el idioma de varios países. Oye, chico, ven acá, ¿tú no te quieres subir al agua, Juan? I don't speak Spanish. Alberto, no es de que no es cubano, gaman, deben de ser gringos, sí. Ah, don't worry, don't worry, we pick English, we pick English. Vas o se te espesa tu malteada. Ay, o sea, ¿tú crees que yo no les puedo hablar en inglés? No manches, papá, yo vi todo en los capítulos de Dora la Exploradora, ¿eh? Do you, do you, querer, to go, and in turistic, chales, and the touristic microwave and the wonderful tours. Sorry, I don't know. They just have to go there, they just have to go there, they're all there, try it. Dora? No, no es preocupéis. They want to know if you'd like to take a tour. Hey, a tour, it sounds interesting, right? Yes, so, what do you say? Yeah. Okay, this way, please. This way, pase, pase. No, ¿qué pasó? tampoco le digas, This way, dice chales, no, parche. Oye, ¿te diste cuenta? ¿Cómo la chola se entendió retivín con los gringos? ¿Le entendieron todo? Ah, sí, pues, son gringos, y la chola habla acá en la onda gringa, pero, pues, ahora sí que mi pronunciación es mi british, sí, por my face, ¿no? Ah, pues, solo que sea por eso, porque yo a ella no le entendí nada, y a ti te lo entendí, toditito. Ah, ahora sí que a Batman's gran mother. ¿Qué? O sea, abuelita de Batman, carnal. Rosita, sí les cobraste a todos, ¿verdad? Pues claro, Víctor. Ah, pues, cáigase con la lana, digo, por aquello que te vayas a clavar un vidrio, ¿eh? Bueno, pues, ahora sí, sí, estimados pasajeros, ¿cómo está el ambiente? Les habla aquí su capitán, el Víctor. A nombre de Víctor y Albertano Tours, les agradecemos su, ahora sí que cinturón de seguridad se encuentra apagado. ¿Por qué? Pues, porque la neta no tenemos cinturones de seguridad. Bueno, le cedo el micrófono a mi copiloto, Albertano, Santa Cruz, adelante, Albertano. Sí, gracias, capitán Víctor. Respetable audiencia, sírvanse a sentirse bienvenidos. Mi nombre es Albertano, Albert... ¿Qué, qué? ¿Y ahora qué? No estamos en el súper, nomás te falta decir, pase a la caja ocho. Ah, ¿qué? ¿Qué es su estilo? Sí, sí. A continuación, vamos a pasar por una zona de turbulencia que quiero dar a decir que vamos a pasar por una calle con hartos baches. Así que, por favor, agárrense recio de donde puedan. Muy bien. Ahí está, ahí está, carnal, no vos. Oye, Albertano, me voy a echar en reversa. Pregúntale al gringo de la última fila que si book... ¿Qué? ¿Qué si qué? Que si book... O sea, que si libro... A ver, book es libro. No, que sí sabías inglés. Ah, yo te he hecho a Huascar, más. Ahí va el golpe. A ver. Pi, 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 pi. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación se les va a indicar lo que viene siendo una indicación. Nuestra chacha de a bordo. ¡Sate! Nuestra bellísima señorita sobrecargó, sobrecargó, ¿verdad? Va a pasar a repartirles un refrigerio que consta en unos cacahuates japoneses que no tienen ningún precio porque vienen incluidos en el paquete. Mira papi, ¿pero no quedas sin costo? Sí, pues eso fue lo que dije, viene incluido en el paquete, no es ya gratis carnet. ¿Pero te han durado las pepitas? ¿Cuáles pepitas si no estamos repartiendo pepitas? ¡Hijo del maíz tostado! ¡Víctor! ¡Gire! No marchas, ya se me dijo nunca, chirur. ¡Fuerte pistola, Rosita, se nos están metiendo por atrás! A ver, aguanta. ¿Eh? ¿Qué pasa eso? ¡Y mi canasta! ¡Quédale, comisada, güey! ¡Ah, chale! ¡Ah, chale! Es que de veras, en buena onda, ¿cómo hay gente gandalla? ¡Épale! Se va a llevar como una oferta, como una promoción. Huevo cosito, haba enchilada, charales, chapulines. Este lado tenemos una micro con pasajeros. Saluden a los pasajeros de la micro. Oigan, como que los pasajeros ya se ven bien asoleados y sedientos. Pues, órale, Rosita, ya te estás tardando. Hay que repartir las aguas refrescantes para que no se deshidieran los pasajeros. Sí, porque no les vaya a dar un golpe de calor. Está saliendo muy feo eso cuando les da, se les da como, sí, como, quién sé cómo. No, pues, yo no los entrego, ¿eh? ¿Qué tal si me caigo? ¡Oiga, la tuesta! Ya se va a empezar a poner moñosa desde el primer día. Qué feo que seas así, Rosita. En esta empresa puedes llegar muy lejos. Ah, sí, muy lejos. Pues, con los empranones que del Vítor, voy a llegar volando, pero hasta la otra esquina. Sí, pero ¿cómo queréis que ella reparta los jugos? Bueno, ¿y a ti quién te sonó el maíz? ¿Qué feo? Ándale, pues, yo los voy a repartir. Pero te advierto que mañana te traes tus chanclas de descanso, no tacón de y bolero. Ándale. Sí, güey. Orange juice, orange juice. Pues, sí, dame dos, quíjate. Orange juice. Ah, a mí este güey no me va por allá. A ver. ¡Que no traen puercos! Me caí. Che, ¿cuándo pasamos por reforma? Ah, no, no pasamos por reforma. ¿Cómo? Si no fue, yo te dije que pasamos por la Diana y el Ángel. Ah, no, eso sí es cierto, mira. Ah, de hecho, aquí están, mira. Ey, Diana, Ángel. Árale, suerte. ¡Órale! ¿Qué pasa? Árale, váyanse recorriendo. Ya ven, nosotros no mentimos, pasamos por la Diana y el Ángel. Y ahora, attention, please. Como quien dice, ponga esa pistola. Llegó el momento de tomar un refrigerio, que viene siendo una guajolota. Guajolota, para los que no lo saben, es una torta de tamal frito. Hay de verde, de rojo, de rajas, tamales, guajaqueños, calientitos, vaporizantes. ¿Pero cómo? Si en el fallo te decía que a la hora del almuerzo íbamos a pasar por el restaurante más famoso y lujoso de todo México. Sí, pues sí, 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 dice ahí, pero dijimos que íbamos a pasar, no que íbamos a entrar. ¿Cómo crees que íbamos a entrar, carnal? Si es bien caro, ¿estás loco o qué? No, no, no. Además, si pasamos hace rato, se les indicó dónde era. Les dije, iren, iren, aquí está el restaurante más lujoso. ¿Se les dijo o no se les dijo? No, 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 espérate, 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 espérate. Alfredano, ¿te caíste? No, güey, bajé a ver cómo estaban de aire las llantas. Manejas como microbusero. No, no manejo, güey, soy microbusero. Ay, pero ¿estás herido? Nomás de mi orgullo, si ya sabes que ando bien malo de mi copsis. ¡Esto es un fraude! Devuélvanos el dinero. No, lo que hay que hacer es llamar a una ambulancia. No, vamos a llamar a la policía. Ah, no, entonces sí les vamos a devolver su dinero. A ver, vengan, dórmense de este lado. No, 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 me acuesto. Venga, maquina. Por lo de tú, ¿no? Ya, acá, no te pases de lanza. Adiós. Ay, órale. O sea, no, o sea, digo, no es de que nos desneguemos a cumplir, pero pues es que esto sí ya es demasiado, doña Kukan. Bueno... ¡Esto es humillarte! No, no, doña Kukan. No va con su categoría del Víctor y mía, por favor. Pues si aguantan. Ya les había dicho no. No me han pagado y no tengo para el pedicurista. Ya no aguantaba mis piecitos. Los que ya no aguantamos sus patrullas somos nosotros. ¡Hijo, mano! Sí, doña Namá. Mire, nada más, esta uña estaba bien enterrada, me costó harto trabajo en sacársela. Doña Kukan, ya no me mire con esos ojos, ¿eh? Si yo no te estoy mirando. No digo que con esos ojos de pescado, mire, nada más, ya nada más les... ¿Y tú qué buscas? Lo que pasa es que veo toda... Estincón de la Víctor ... Amén. Amén. Amén.